¿Cómo deberíamos prepararnos por si llega finalmente un corte de luz de horas, días o meses? Estas son algunas recomendaciones ante un hipotético apagón de energía que podamos sufrir durante las próximas semanas, algo improbable, pero no imposible. Hay cierta incertidumbre sobre las posibilidades ínfimas de que suframos un apagón que pueda durar varios días en nuestro país, y es que España cuesta con reservas de gas natural equivalentes a 40 días de consumo además de varias alternativas sólidas de suministro. Sea como fuere, haya un apagón por la crisis energética o por algún desastre natural, siempre es conveniente estar preparado para dicha ocasión para no sólo no quedarnos a oscuras sino también para tener herramientas y accesorios suficientes para que podamos, por ejemplo, calentar y hacer nuestras comidas. Si bien hay muchos manuales de supervivencia ante apagones, lo cierto es que tampoco se necesita tanto para poder sobrevivir ante una de estas circunstancias. Lo más lógico es pensar primero en generadores de energía, pero es la más cara y difícil de instaurar si vives en un bloque de vecinos. Una cosa bastante importante y que poca gente hace es proteger sus dispositivos electrónicos. Es conveniente proteger el equipo electrónico de los picos o sobrecargas que pueda traer un corte de energía. Habría que evitar que nuestro teléfono móvil esté enchufado, que nuestro ordenador portátil esté enchufado a la red o incluso también la videoconsola, para no llevarnos una desagradable sorpresa. Otras medidas que podemos tomar mucho más económicas es la compra de linternas y de velas, y aunque no supondrá una inversión económica importante, sí que podrían agotarse rápido en este tipo de acontecimientos, con lo que sería recomendable hacerse con unas cuantas unidades. En lo que respecta a los teléfonos móviles, siempre es conveniente tener algún tipo de cargador o batería externa cargada al máximo, o varias unidades del mismo. Esto podría asegurar que ante un eventual corte eléctrico de un día o incluso de varios días, podamos cargar nuestro móvil sin problema amparándose en este tipo de cargadores externos que son realmente económicos. También sería conveniente rodearnos de baterías para camping. Otra preocupación es pensar en la nevera con todos esos alimentos que se podrían estropear. Así que sería conveniente apostar por alimentos que no se estropeen y que puedan servirnos para salir de algún que otro apuro. En todo caso, en pleno siglo XXI, es bastante improbable que suceda un corte de energía que vaya de durar varias horas, pero siempre hay que ser precavido en la vida y seguro que muchos de estos consejos pueden valerte para lo que pueda venir. Eso es todo. Suscríbete para estar al día.